hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis automóviles de colección y ahora les traigo uno de una película y esta vez se trata de de una de las partes de la saga volver al futuro y esta es de la película volver al futuro 2 la segunda parte que se filmó en 1989 y se trata de el delorean dm 12 de la película volver al futuro 2 versión welly y bueno dejo a un lado la cámara y vamos a empezar bueno este es el delorean dm 12 de la película volver al futuro 2 este es de la de la segunda parte de la trilogía y bueno decirles que también tengo el de la parte 3 y eso si no tengo el de la parte 1 en versión welly pero pero en algún momento trataré de conseguirlo pero bueno bueno aquí pueden verlo es muy idéntico al verdadero podemos ver por ejemplo podemos ver por ejemplo que sus puertas se abren se abren hacia arriba es decir este es decir este un auto a la de gaviota y pueden ver los detalles del interior como lo son así los asientos del conductor y del acompañante el volante los indicadores también se puede ver cosas propias de la película como por ejemplo los circuitos del tiempo los pedales en la palanca de cambio el freno de mano el el la caja que enciende lo que activa los circuitos del tiempo hasta se ve también el condensador de flujo y tiene también controles en la parte de arriba podemos ver también un espejo retrovisor podemos ver también unos unos controladores eléctricos todo lo que entienden de este modelo además podemos ver que aquí tiene tiene un cable tiene un cable aquí igual que la película un cable en esta parte y en esta otra también podemos ver podemos ver aquí más más cosas acá atrás por ejemplo aquí podemos ver las turbinas ahí podemos ver el famoso mister fusión que como sabemos en la película 2 el doctor emet brown que es interpretado en la película por christopher lloyd reemplaza él el como decirlo esto el depósito de plutonio reemplaza el depósito de plutonio que tenía en la segunda película en la primera película del delorean por el por este mister fusión que ustedes están viendo acá y aquí podemos ver podemos ver varios conexiones varias conexiones eléctricas acá atrás y además sabemos que en la película 2 en la segunda parte este auto tiene la capacidad de volar a ver si se lo demuestro aunque no se le baja la rueda para volar podría volar así bueno como sea así yo tengo entendido que este auto vuela la en la segunda película podemos ver ahí también el logo de la compañía de la compañía de loréan podemos ver también las luces yo esto ya se lo mencioné el logo de la compañía de loréan en el radiador aquí podemos ver un parachoques esta cosa de acá no sé qué será aquí podemos ver aquí otra unión también podemos ver los detalles de la parte de trasera podemos ver que dice ahí tiene también el nombre de loréan es grabado en relieve las turbinas las luces la patente dice out cut out a time california muy muy bueno este modelo además tiene los rines son iguales a los de la a los de la película rueda puede rodar sin ningún problema muy muy bueno muy lindo este auto de loréan y ahora para comparar un comparativo aquí lo tenemos junto con mi con este más chico el de loréan de la primera película en versión hot wheels podemos ver que son exactamente muy diferentes en cuanto a tamaño y masa como ustedes pueden apreciar ahora les voy a traer ahora en esta ocasión lo voy a comparar con el con otro de mayor tamaño en este caso aquí lo tenemos junto con mi de loréan y otro de loréan el de volver al futuro 3 son exactamente del mismo tamaño como ustedes pueden apreciar muy bueno y bueno recomendar este vehículo si alguien desea comprarlo pueden comprarlo recomiendo que si lo ven en una tienda si lo ven en alguna tienda independiente o en el persa vio vio a buen precio comprenlo así que se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de volver al futuro y en especialmente a los fanáticos del del loréan de los autos y todo eso así que recomiendo que lo busquen o en tiendas independientes o en el persa vio vio y además yo éste lo compré en una tienda en estación central y bueno me salió me salió más o menos como 17 20 mil pesos me costó con más o menos como 17 mil pesos cuestan estos modelos y se los recomiendo 100% bueno con esto me despido no tengo nada más que decir será hasta el próximo vídeo soy tefe coyote f1 adiós chao cami fuera